Aquí este tema para mí es bien importante. Yo lo escribí cuando estaba viajando, bastante por Latinoamérica. Ustedes saben que nuestra condición política, la de Puerto Rico, pues no tenemos muchas ventanas, es solamente la gringa, lamentablemente. Entonces, como que no... ¿Cómo te digo? Tenemos la oportunidad de un pasaporte. Y cuando vine para acá me di cuenta que yo era visitante, que de momento yo soy un emigrante aquí. Y esta canción se la dediqué a todos los emigrantes del mundo. A todos. Aquí en Venezuela, la gente que se queda trabajando en su país, sembrando duro. Y la gente que sale de su país a representar duro, a sembrar en otras partes. Ok, con todo el cariño del mundo, de parte de Caracas, Venezuela. Aquí nos vamos. Este tema se llama Pal Norte. Una pierna que respira Veneno de serpiente Por el camino del viento Voy soplando agua ardiente Oye, yo voy a presentar a unos socios míos. Morisha, ven pa' acá. ¡Arriba, Gonzalo! ¡Gizero! 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 Somos idénticos A ti no se está Vengo tranquilito Somos para los que ya no están Para los que están Y lo que viene Somos idénticos Para los que ya no están Vengo tranquilito Para los que ya no están Para los que están Y lo que viene Un nómada sin rumbo Esa energía negativa yo la derrumbo Con mis besoñas de cordero Me propuse a recorrer el continente entero Sin triunfulas, sin tiempos, sin agenda Inspirado por las leyendas Por historias empaquetadas en lata Por los cuentos que la luna relata Aprendí a caminar sin mata A irme de caminata Sin comodidades, sin lujo Protegido por los santos y los brujos Aprendí a escribir cabronerías en mi libreza Y con un mismo idioma sacudir todo el planeta Aprendí que mi pueblo todavía reza Porque las poquen autoridades y la puta realeza Todavía se mueven por debajo de la mesa Aprendí a tragarme la depresión con cerveza Patrono yo lo escupo desde la montaña Con mi propia saliva envenenó su champaña ¡Canta! 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 ¡Vaya que chévere! ¡Oye un aplauso desde Cuba! ¡Oye con esta nos bajó mi sangre! ¡Oye! 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 ¡Oye!